Hay muchas cosas que por la ley electoral no podemos decir, pero sí podemos imaginar. Y de eso se trata esta reunión, de imaginarnos cosas buenas para Nayarit, de la mano de nuestro buen amigo Nacho Flores. Créeme que vamos a seguir trabajando con esta misma convicción. Vamos a hacerlo de una manera, con mucho profesionalismo, haciendo equipo con mujeres, con jóvenes, personas que tienen estas mismas ganas, estas mismas necesidades de que nuestro Estado cambie. La verdad es que me da mucho gusto poder ser parte de este movimiento, el movimiento ciudadano que viene a defender las causas ciudadanas. No nos vamos a rajar, no nos vamos a rendir. Este movimiento llegó a transformar Nayarit. Por eso, Movimiento Ciudadano, el día de hoy, está más vivo que nunca y vamos a acompañar la fuerza de Nayarit para cambiar la historia, no para repetirla. ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Muchas gracias!